No, correctísimo. Tenemos el comunicado acá, lo estábamos publicando hace un ratito justamente, porque yo creo que tiene el ribete hasta de escándalo el comunicado en el sentido de negar algunos hechos. Este punto 4 que estamos viendo acá sobre la situación supuestamente acaecida que causó el problema de algunos padres. Bueno, se insinúa que acá la mamá está mintiendo, ¿verdad? Eso para mí es inaceptable. Bueno, acá con ese comunicado se insinúa que la mamá miente, que el Ministerio de Educación miente, que la Fiscalía está mintiendo también. Eso se deduce del comunicado y que los padres que alzaron un poco un grupo minoritario. Yo no vi eso hoy en la intervención. Sí, ellos pueden realizar todo el comunicado que quieran. Yo desde el Ministerio, porque me siento Ministerio de Educación, tengo suficientes documentos que me avalan a mí de lo que dije y de lo que se trabajó y lo que no se trabajó en esa institución. Y sí, de verdad, mi opinión es el mal manejo en esta crisis porque ya es una crisis lo que hay en esa institución educativa. Sonia, yo te preguntaba el tema de la intervención porque en junio de 2019, vos misma, y por un caso no igual, pero también relacionado a inconductas sexuales, ordenaste la intervención del Colegio Cristo Rey, que también es privado. Entonces, ¿por qué no intervenir este ahora? Bueno, vamos a hablar del tema de intervención. Lo que nosotros hicimos ahí es ir a ver y trabajar un poco y mediar padres de familia, directivos, en ese sentido, sí, nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando en ese mismo ámbito o en ese mismo trabajo que realizamos en el Cristo Rey. Lo podemos seguir haciendo y lo vamos a hacer cuando a nosotros nos indiquen los padres o la institución educativa para ir a trabajar y, bueno, hablarte de esa figura de intervención. Claro, lo que pasa, Sonia, es que acá, perdóname, esto que te iba a decir ya es una valoración mía sobre el comunicado, ¿verdad? Y es una valoración mía sobre el comunicado. Yo creo que el comunicado lo que muestra es la falta de voluntad del colegio. Y cuando hay falta de voluntad, para esclarecer los hechos, pues corresponde que se intervenga. Para, es decir, ordenar el cese de la dirección y ir a ver los papeles, los papeles que tienen que ver con toda esta situación. Y es lo que hicimos también un poco hoy, ir a ver los documentos de ahí, es lo que rescatamos. Y coincido contigo, es tu valoración con este comunicado en no saber manejar esta situación. Creo que se le fue de las manos y sigo sosteniendo cuando, si desde el 31 de marzo se trabajaba como correspondía, no íbamos a llegar a esto. Primero tuvimos la intervención de la fiscalía, ahora ya tenemos, es lo que dije. Bueno, entonces, este comunicado tiene que explicar un poco, si habla en ese contexto, porque cómo explica que actualmente su directora y el equipo coordinador están, está detenida en estos momentos, se decretó la detención de estas autoridades de la institución. Quien está ahí, la coordinadora, creo que la psicóloga y la directora de la institución, medio que tienen que aclarar también eso en su comunicado a la comunidad educativa, a quien ellos también obedecen y darle esa tranquilidad. Acá no vemos ese querer solucionar el problema, no le está dando la capacidad a la comunidad educativa. Por eso te digo. A raíz de este comunicado, vuelta otra vez, mira la hora que algunos padres me dicen, pero nos están amenazando, porque los padres se están sintiendo amenazados con este comunicado. Bueno, vemos esa gana o esa voluntad de solucionar, de sentarse a dialogar y, bueno, sacar un poco la soberbia o hacer un poco mea culpa, trabajar, bueno, esto no hicimos, vamos a volver a trabajar, vamos a volver a tener esa tranquilidad o le vamos a dar tranquilidad a quienes, a los padres de familia que están pagando una cuota, están, en ese mismo momento hay una crisis, yo le diría una crisis tan neta, institución educativa. Sonia, ¿cuándo ustedes en el Ministerio de Educación y Ciencias podrían sentarse a resolver, si intervenir o no, el colegio seco? Te digo, hace 10 minutos la viceministra Alcira estuvo hablando conmigo, le repití los documentos que hoy trajimos de la institución educativa y mañana el equipo jurídico va a estar viendo para ver un poco la intervención en esta institución. Gracias.